¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Eh... Falta la estatua de Letix ahí. Falta. Un momentito, esperad porque es que me la dejé al fondo Aquí, mucho mejor. Ahí, perfecto No sé, me cago en todo Aquí, perfecto. Aquí. Y es que estuve grabando ayer el 5 preguntas salseantes con tiparraco que vino a mi casa y estuve usando eso para... Bueno, en fin, ya lo veréis. Atentos a ese vídeo que mola mucho. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a comentar unas cosillas bastante importantes de Fortnite como habéis visto en el título, bueno, no sé qué título voy a poner porque es que voy a hacer como un mix de bastantes cosas en Fortnite porque han estado pasando, sucediendo cosas y que ninguna de ellas me era suficientemente importante para que yo hiciese un vídeo, pero las he juntado todas y va a molar. Pero antes de empezar el vídeo os voy a dejar en la descripción el link del Discord de Team Letix, que es el Discord oficial donde habla todo el mundo de Letix, los jugadores, Gref, yo hay una comunidad para los fans. Si queréis uniros, si queréis saber más del club, estáis bueno, estáis interesados, os mola. Os dejo el link, os creáis una cuenta o si ya tenéis una cuenta, os registráis, entráis y estaréis en el Discord oficial de Letix. También una cosa curiosa es que el otro día tuve una reunión con YouTube, estuve hablando con una persona de YouTube, me enseñó cosas de mi canal, estadísticas que yo no suelo mirar, la verdad, y me dijo que un... bueno, es que se me cayeron los huevos al suelo un 67% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas yo, bueno, yo flipé, a mí se me cayó la oreja al suelo de lo que estaba flipando se ve que casi un 70% de vosotros no estáis suscritos al canal, eso no puede ser hay que cambiar esto, por favor. Así que si ves mis vídeos habitualmente y no estás suscrito porque te da pereza suscribirte, yo, a mí también me daría pereza, soy un chaval muy perezoso, pero es gratis, le das un bocón, activa la campanita y me ayuda bastante a que a mí lo que viene siendo la tensión que me dio en ese momento, se me baje un poco porque me puso muy nervioso. Y nada, ya... yo tenía que decirlo, si no, no me quedaba tranquilo. Pero antes de empezar voy a ponerme esto que me compré en Perú, ¿vale? que no sé qué es, es como una especie de gorro de ahí, y que me moló bastante y dije mira, lo voy a usar en un vídeo, solo en uno porque me queda fatal, pero bueno, por homenajear un poco a Perú, que la verdad me encantó, nos lo ponemos aunque soy gilipollas. Lo primero que voy a enseñar es lo primero que habéis visto en el título no voy a dejarme con rodeos os voy a poner un clip que se ha hecho viral últimamente en Fortnite, que yo he flipado, yo no tenía ni idea de que se podía hacer esto, sabéis que se puede subir encima de cohetes para volar y tal, encima de granadas también vi pero lo que vais a ver a continuación nunca lo he visto, y es un pavó ganando la partida subido en una granada fétima. ¿Estáis atentos? creo que esto es la primera vez que vais a ver algo así en Fortnite, de hecho fue mi primera vez y yo he visto mucha mierda de Fortnite vais a verlo, ¿eh? Atención, simplemente queda una persona está en una squad de cuatro, se pone aquí con el francotirador, se pone alguien detrás a tirarle la granada de peste esta, no sé si se llama así o granada, no me acuerdo como se llama pero bueno, se pone, salta encima y bueno, pues le mata con el francotirador chimpalapas no sé si alguna vez habéis visto algo igual, o sea, de verdad, poned por los comentarios no tengo ni idea, pero yo estoy seguro, convencido 100% de que voy a intentar esto bueno, a ver, lo voy a intentar, pero lo voy a conseguir voy a llamar a un jugador de Letix, al que queráis al que me digáis por los comentarios, me va a tirar en la granada y vamos a matar al último a francotirador. Este clip lo voy a conseguir hacer de aquí a los próximos 10 años más o menos. Dejando un poco de lado este increíble clip que os quería poner de principio se ve que en Fortnite ha llegado, bueno, es que esto es muy gracioso, encontraron en los archivos del juego una cinemática correspondiente a una película no sé si la conocéis, en España se llama Rompe Ralph y en Latinoamérica creo que se llama Ralph el Demoledor bueno, es una película que salió hace muchísimo tiempo de como desarrollo de dibujos animados y tal y se ha encontrado, bueno, esta película va a sacar una segunda parte que se llama Ralph Rompe Internet o algo así es que no tengo ni idea, no lo sabía hasta hoy que he visto esto y una cinemática de esa película nueva que va a salir se ha encontrado Fortnite y la gente estaba súper dañada en el plan, bueno, ¿qué va a pasar? esto va a ser como cuando salió Thanos que tenía un modo de juego especial como una promoción que había con... bueno, no se sabía que iba a pasar y es que se ve que en la pantalla de cine de Fortnite, de la ciudad en la que, bueno, está la pantalla de cine de repente, en medio de la partida random, de vez en cuando sale esa cinemática sale el señor Ralph, este, corriendo y aparece por ahí no se sabe si va a ser un modo de juego si va a tener algo que ver esto con Fortnite pero esa película se va a estrenar ahora mismo o se acaba de estrenar por lo cual es posible que de repente veamos un nuevo modo de juego como hubo con Thanos que podíais usar a Thanos el guantelete este de infinito y puede ser que veamos algo así pero con este personaje con Ralph tened eso en cuenta porque, no sé si de repente os metéis a Fortnite y podéis jugar con Ralph este señor tan apuesto y bonito y guapo pues que no se extrañe en plan que no sepáis de qué viene esto y si queréis ver esta cinemática meteros en el modo patrojuegos iros al cine ponedos enfrente y esperar mucho tiempo porque tarda bastante en salir y ahora para terminar este vídeo que está siendo un poco random os voy a explicar esto es bastante importante porque bueno todo el mundo está esperando desde hace muchísimo tiempo literalmente es que mucho es que casi un año diría bueno no pero 10 meses o 8 meses para el sistema de regalos de Fortnite y es que lleva estando en el código llevan actualizando el código del juego muchísimo tiempo pero aún no ha salido nada pero parece que finalmente va a salir para principios de la temporada 7 que sale la primera semana de diciembre sale dentro de muy muy poquito y parece que ya está totalmente listo y se sabe más información sobre qué se va a poder enviar qué no cómo vas a tener que hacerlo y sobre todo cómo vas a poder enviarle cosas a la gente que bueno os voy a decir una cosa muy importante para que podáis en cuanto salga enviarle cosas a vuestros amigos también os digo una cosa y es que cuando he leído todo esto me he decepcionado un poco porque hay cosas que no me molan pero bueno igualmente yo simplemente os lo voy a decir lo primero es que solo vas a poder utilizar la tienda si tienes habilitado el sistema de doble verificación es un sistema de seguridad que hay en Fortnite para que no te roben las cuentas y tal y eso lo que hace es pues obligar a la gente que se lo active para que bueno pues las cuentas sean más seguras y Fortnite tenga menos problemas y no roben las cuentas bueno eso ya lo sabéis ahora se han descubierto las cosas que no se van a poder enviar en este sistema vale o sea hay cosas que no no se pueden no se pueden mandar a tus amigos no se pueden regalar y son las siguientes lo primero el pase de batalla lo segundo pavos no puedes enviar pavos como tal tampoco puedes enviar ofertas de dinero real no puedes enviar tampoco ítems que no estén en ese momento en la tienda no puedes enviar ítems que tengas en tu taquilla y no puedes enviar algunos ítems que estén en la tienda como por ejemplo niveles del pase de batalla esto lo que nos está diciendo es que es muy 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 limitado simplemente a lo que haya en ese momento en la tienda por ejemplo hay 6 skins en la tienda bailes gestos y tal pues eso es lo que tú si puedes mandar puedes comprarlo tú y mandárselo a un amigo pero es que bueno es que es horrible está súper súper limitado no puedes enviar cosas que haya habido en otras tiendas del pasado si en ese momento no hay la school trooper pues no la puedes enviar si en ese momento no hay no sé la dama roja pues tampoco la puedes enviar es un poco puta mierda también va a haber un límite de cuántas cosas puedes enviar en 24 horas y sobre todo lo más importante no vas a poder enviarle regalos a amigos los cuales no les tengas agregados en la cuenta de Epic Games desde hace más de dos semanas es decir si sabes que vas a intercambiarte cosas con otro amigo y tal agregados ya a la cuenta de Epic Games tened todo el mundo bien agregadito porque si sale dentro de dos semanas estaréis justo 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 a tiempo para poder enviaros cosas si no vais a tener que esperar dos semanas desde que desactive el ESO agregad a la persona esperad dos semanas y ahí podréis empezar a enviar por lo cual tened eso en cuenta también os digo todo esto viene del código del juego son rumores bueno más que rumores son cosas que hay dentro del código del juego pero cualquier cosa si no les parece bien lo pueden cambiar un segundo antes de que salga la función o sea todo esto hay que cogerlo con pinzas pero os digo que normalmente son cosas que si ya están hechas ahí porque están decididas pero como también os digo lo pueden cambiar en cualquier momento así que esto hasta que no esté confirmado 100% esto es lo que hay por ahora y también lo que hay por ahora es que tengo un calor que me voy a morir es que me cago en todo así que nada espero que os haya gustado el vídeo ponedme por los comentarios que no se os olvide de verdad con quien queréis que intente hacerlo de la granada jugador de heretics voy a coger voy a llamarle voy a decirle amigo tenemos una misión así que nada un saludo suscribíos al canal si no estáis suscritos aún habéis visto que tengo un 67% de personas que veis mis vídeos no estáis suscritos y nos vemos en la próxima chao